Muchachitas, sobrarán razones pa' que rías y llores en Cuba Para el nuevo año, muchas frustraciones, no habrá ni colchones Para el nuevo año, y si está tu frío, vacío desde antaño Sácate un riñón y ázalo al vapor, que yo te acompaño Yo y todo este rebaño, vamos juntas pa'l baño Y defequémonos todas en la madre del pasado año Ahí vendrán mil amores, putas marineros, sé para el nuevo año Lloverán condones, orgasmos, posiciones para el nuevo año Y si tienes frío, así que te haga daño Busca un mulatón rico y sabrosón Que te trabaje el paño, que reparta y no sea tacaño Que te destupa el caño, así de este tamaño Felicidades, Cuba 2022 Felicidades